Una edición especial de Doctor TV con un tema de interés para todos. Es una de las causas de demencia y es una epidemia actual. Alzheimer. Se dice que cada 7 segundos se hace diagnóstico nuevo de enfermedad de Alzheimer. La familia unida enfrenta una enfermedad. Mira, lo que se ve básicamente es que este cerebro está más grande y este cerebro está más chico, está atrófico, se ha chupado. Y esto es una expresión de muerte neuronal. En el caso de Alzheimer, la que más se altera es la memoria, pero también se pueden alterar las otras funciones mentales. Juicio, cálculo, cómo hacer las cosas, el lenguaje. Además, un tubo de la verdad que dará que hablar. El problema de infertilidad es un problema de dos personas, no de una y de una. Ellos desean ser padres, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos necesita ayuda? Aquí observan básicamente, miren la cantidad de espermas que hay, quimótiles, es decir, no tienen movimiento. La medicina entra en acción. Usamos el ácido ascórbico como vitamina C, el uso de cámaras hiperbáricas, que nos ha permitido, digamos, formar los embriones en el caso de ellos. Y también, incómodas y contagiosas. Es un virus, y los virus pues se contagian. Hay algunas mucho más rebeldes que otras. Las verrugas. Es una verruguita que está en la raíz del primer dedo de la mano izquierda, ¿no es cierto? Hay mucha gente que piensa que hay una madre de la verruga, ¿no? Y que todas las demás son sus hijas. Entonces, si se mata la madre, todas las demás verrugas se van a caer. Eso tampoco es cierto. Es falso. Modernas técnicas para arrancarlas de tu vida. Les hace un acongelamiento de la verruga. Duele un poquito, ¿no? Información, entretenimiento, cultura y diversión. ¿Qué más se puede pedir? Esto es Doctor TV. Hola, hola. Amigo, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por estar en sus casas. Tocamos un tema muy especial el día de hoy. Porque puede pasar en cada familia. ¿Suele usted, por ejemplo, olvidarse de dónde dejó sus llaves? ¿No recuerda bien lo que hizo ayer o la semana pasada? Preste atención. Porque si esto le está pasando, quizás usted esté presentando. ¿Algún síntoma inicial del Alzheimer? Ese es el tema de hoy. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema, sobre el Alzheimer, tenemos la presencia de un gran amigo, Doctor José Francisco Parodi. Adelante, Pepe Pancho, de la Clínica Geriátrica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe Pancho? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido. Bienvenido, ya un amigo de la casa, amigo del programa, y además para tocar un tema que realmente falta, creo, exposición para poderlo entender un poquito mejor. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Sí, efectivamente, la enfermedad de Alzheimer es solo un... es uno de las causas de demencia y es una epidemia actual en América Latina, en Europa en general. Se dice que cada siete segundos se hace diagnóstico nuevo de enfermedad de Alzheimer. ¿Eso, hace diez años, no existía o no lo habíamos descubierto? Lo que pasa es que este tipo de enfermedades van apareciendo con el aumento de expectativa de vida, ¿no? Y, bueno, la enfermedad de Alzheimer fue descrita hace muchos, muchos años. Lo que pasa es que la cantidad de personas con demencia, cuya causa, una de sus causas es la de Alzheimer, va aumentando día a día, ¿no? Perfecto. ¿Cómo afecta el Alzheimer directamente al cerebro? Mira, lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, igual que en todas las demencias, es muerte neuronal. Lo que pasa es que en esta enfermedad específica, lo que pasa es que hay un daño a la neurona por fuera de la neurona, que hay una proteína que no se disuelve en el cerebro y entonces el mismo cerebro lo ataca y destruye las células neuronales. Y hay un daño dentro de la neurona que su esqueleto tiene mucho fósforo y se rompe. Al final se mueren las neuronas y se achica el cerebro y se expresa en un mal funcionamiento. ¿Cómo es, Pepe Pancho, un paciente con Alzheimer? Mira, la definición de demencia es una persona que tiene una alteración en sus funciones mentales. En el caso de Alzheimer, la que más se altera es la memoria, pero también se pueden alterar las otras funciones mentales, ¿no? La parte de memoria, juicio, cálculo, cómo hacer las cosas, el lenguaje, la capacidad de construir cosas. Y eso va a depender de la parte del cerebro que esté siendo afectada por esta destrucción o por esta falla cerebral. Exactamente. Ahora, estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos seis meses para que sea una enfermedad crónica, una enfermedad adquirida, tú no naciste así y que hasta ahora es progresiva. Por ejemplo, una persona que ha tenido microinfartos cerebrales que hemos visto hace poco también que las arterias, así como se tapan en el corazón para producir un infarto, se pueden tapar a nivel del cerebro. Y estos microinfartos pueden producir otra demencia, o sea, una demencia muy parecida al Alzheimer, pero es por otra causa. Claro, es una demencia vascular, aunque la enfermedad de Alzheimer también tiene un componente vascular. Perfecto, Bepancho, mira, tenemos gracias a la UPC, la Escuela de Medicina de la UPC, en esta mesa, siempre con el respeto con que hacemos este tipo de presentaciones, un cerebro normal y un cerebro aparentemente disminuido, más chiquito, y eso es lo que queremos ver ahora. Para que nos ayudes y nos expliques un poquito qué estamos viendo en la macroscopía, en lo que uno ve como un cerebro. Imagínense ustedes, amigos, que esto es un... no imaginen, esto es un cerebro humano, y en realidad son dos cerebros humanos. Y lo que es impresionante es que nosotros teniendo acá esto, que lo podemos tocar, podemos decir nuevamente dónde está el amor, dónde está el odio, dónde está el conocimiento, las tablas de multiplicar. O sea, es una cosa realmente increíble el hecho de tener simplemente un tejido neuronal que tenga tanta, tanta, tanta información. Y además creo que parece que sabemos menos del 50% de lo que en realidad tiene. ¿Qué vemos acá? ¿Cuáles son las diferencias, doctor Parodi? Mira, lo que se ve básicamente es que este cerebro está más grande y este cerebro está más chico, está atrófico, se ha chupado. Y esto es una expresión de muerte neuronal. Es que está clarísimo. Acá tenemos las circunvoluciones mucho más amplias, mucho más grandes, y en este cerebro tenemos mucho más chiquito, como todo compactado, ¿no? Como si lo éramos compactado. Y eso es muerte neuronal. Sí, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, eso suele empezar por el óvulo temporal, está abajo. Podemos voltearlo para que miren nuestros amigos, por ejemplo. Suele empezar por aquí, ¿no es cierto? En las cosas del hipocampo. Y ahí se va produciendo y después los daños que te estaba describiendo, que eran las placas estas y los ovillos que se forman dentro de la neurona, se van extendiendo todo el cuerpo del cerebro y van haciendo las manifestaciones que al inicio son solo de funciones mentales cognitivas, o sea, de la memoria, de la elaboración, pero después son síntomas de ánimo, son síntomas ya de psicosis, ideas falsas o conducta como irritabilidad, agresión, esas cosas. Entonces, si tú lo volteas, puedes ver que hay menos. Acá han sacado una parte del cerebro. Acá han sacado justo el óvulo temporal, justamente. Mira, pero acá se ve el cerebelo de una manera espectacular, el tronco vacilar, una cosa muy importante, lo que llamamos el polígono de Willis también se puede llegar a ver. Y la verdad es que acá uno nota mucho más compacto todo este lóbulo frontal y acá mucho más agrandado, mucho más, se ve normal, más normalito, ¿no? Bueno, con mucho respeto y siempre en pro de la ciencia. Muy bien. Abajo. Muy bien. Vamos a ver los síntomas del Alzheimer, un poco rápido, vamos a ver, básicamente, pérdida de la memoria que afecta día a día, ¿no es cierto? Claro, uno puede tener lo que se llama los olvidos benignos, es decir, para qué bajé, dónde puse las llaves, dónde estoy yendo, esto puede, hasta ahí está considerado como normal. De acuerdo. Cuando esto comienza a interferir en tu desempeño, en tu vida diaria, en el día a día, en tu desenvolvimiento social, eso ya puede decirse que ya no es normal. Entonces, ese es el problema. Varias veces he visto como que debuta o la persona realmente se da cuenta que algo tiene cuando está caminando en la calle y eventualmente se para y no reconoce ni siquiera su barrio, digamos, o sea, y no se acuerda cómo regresaba a su casa. Y ahí es donde la gente, mira, no sabes lo que me pasó, ¿no? Y a veces es una pérdida mayor, ¿no? Esa es una pérdida mayor. Muchas veces cuando la persona que tiene estos olvidos benignos, un porcentaje, un 30%, puede pasar a ser otra cosa. Entonces, ahí sí habría que hacer evaluaciones más profundas, pistajes para poder saber qué tiene. Mira, Pancho, acá tenemos a todos nuestros amigos aquí y, por favor, a mí ustedes en sus casas. Entonces, presten atención y miren atentamente estas ocho palabras. Le vamos a dejar 20 segundos. Buena suerte. Muy bien, amigos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Sacarlo, por favor. Muy bien, amigos. ¿Cuáles son los síntomas del Alzheimer nuevamente? Pérdida de la memoria que afecta el día a día y seguimos. Claro, acá, ¿qué rol tiene la genética en esto? Mira, la parte genética, es decir, diciendo tú, de todas maneras, voy a tener una enfermedad de Alzheimer porque mi papá tuvo Alzheimer. Eso es un pequeño porcentaje, alrededor de un 5% y generalmente son los Alzheimer de inicio muy precoz en la vida. Alrededor de los 59, 60 años ya están teniendo síntomas, lo cual significa que antes, 10 años han tenido ya los cambios en el cerebro. Y eso, en fin, es lo que se llamaba antes la demencia presenil para después, la más tardía, demencia senil, clasificación, que ya no se usa. Pero la parte genética, que de todas maneras voy a tener, es muy pequeño el porcentaje. Listo. Problemas de salud, obviamente, hipertensión, diabetes, esas cosas que afectan a la microvasculatura. No necesariamente tienen relación directa, pero sí pueden empeorar o hacer más galopante un Alzheimer, ¿no es cierto? Claro, mira, los problemas de salud en general no solamente condicionan la expresión clínica, los síntomas de una demencia, porque efectivamente todas aquellas enfermedades, como tú lo has dicho, que afectan la microvasculatura, la irrigación cerebral, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, obesidad, todo eso constituye un riesgo. Pero después la medicación, es decir, hay ciertas medicaciones que bloquean una sustancia que en el cerebro se llama cetilcolina, y que a veces uno se la compra sin receta y eso puede ir entorpeciendo el desempeño. Perfecto. Problemas con las palabras como síntomas del Alzheimer y perder las cosas como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, ahora básicamente lo que quisiéramos hacer es, a ver amigos, si ustedes tienen el resultado de las palabras, traten de acordarse las ocho palabras que estuvieron puestas en nuestra pantalla. Apúntenlas en un papel para ver los resultados. A ver amigos, ¿cuántos se acuerdan de seis a ocho palabras? ¿De cuatro a cinco? ¿Y de una a tres? Amigos, de verdad, lo que tenemos que ver es que, si es que de seis a ocho, excelente memoria. Quiere decir que además uno está haciendo trabajar a su cabeza, porque eso sí, el ejercicio mental también es importante. De cuatro a cinco se necesita mejorar la memoria, y para eso hay cosas como el pupiletra, geneograma, el sudoku, o todas esas cosas que sí ayudan. Y de una a tres palabras, realmente preocúpese, porque puede ser que gracias a la falta, puede ser falta de concentración, puede ser un montón de cositas, pero la verdad es que se recomienda a la familia juntarse y hacer este tipo de pruebas, como juegos de memoria, juegos de mesa que nos pueden acordar. Una recomendación final a la familia, Pepe Pancho, por favor. Mira, primero saber que hay que hacerse una evaluación periódica de salud que incluya la parte mental. Que el resultado de uno de estos test de despistaje no significa que uno tenga demencia, sino que hay un problema y que hay que profundizar en las pruebas. El segundo, tener una vida de salud durante toda la vida. Es decir, por ejemplo, tener una presión arterial adecuada a los 40 años disminuye el 50% tu riesgo de hacer demencia cuando seas muy mayor. Entonces, tener una buena presión a los 40 años es muy importante. Después, hacer ejercicio físico, ejercicio mental. Ejercicio físico, que además el de las caminatas y el aeróbico, hay ejercicios de grupos musculares, que ahora han demostrado que se correlacionan con mejoramiento del desempeño cerebral. De la coordinación y ese tipo, claro que sí. Efectivamente. Y ejercicios mentales que uno pueda hacer propio en la casa o buscar algún programa de ejercicio. Por ejemplo, en Mambú nosotros tenemos que se llama uno neuropilates. Entonces, haces un ejercicio mental, pero de todas las funciones mentales. Y por último, mantenerse con buen ánimo. Al regresar, un tubo de la verdad que dará que hablar. El problema de infertilidad es un problema de dos personas, no de una y de uno. Ellos desean ser padres, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos necesita ayuda? Aquí observan, básicamente, miren la cantidad de espermas que hay y mótiles, es decir, no tienen movimiento. La medicina entra en acción. Usamos el ácido ascórbico como vitamina C, el uso de cámaras hiperbáricas, que nos ha permitido que veamos formar los embriones que el caso de hoy. ¡Volvemos!